¿Qué es la Ciudad de Fontana? No ha podido estar presente, pero que se ha expresado desde muy temprano, digamos, en favor de este foro y de este encuentro, que vienen trabajando hace más de ocho años, recién escuchábamos, y que tiene como objetivo fomentar la lectura, fomentar la educación, que como todos sabemos es la base de nuestra sociedad, es muy importante la educación para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, felicitar a Fontana por esta iniciativa que ya lleva varios años, que nosotros desde la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco venimos acompañando con las distintas gestiones que se nos solicita, y destacar en todo esto, ¿no?, a muchas personas que lo hacen posible, pero fundamentalmente a Ángel Ortiz, que sin ser docente, que es un padre, un poblador de esta ciudad, realmente lleva adelante una gestión que tiene que ver con fortalecer año a año este foro de encuentro por la lectura. Gracias.